Bueno, vamos a hablar... A ver, ¿tenemos la imagen de Mar del Plata? Una vez más, a ver, vamos a ver cómo está Mar del Plata. Recién lo veíamos justamente en la pantalla y con algo de gente ahí, justamente sobre la costa, sobre el sector del mar, ahí cerca del torreón inclusive también. Que es, bueno, todavía la gente que está de vacaciones de invierno. Está de vacaciones de invierno, sí, sí. Los chicos terminan mañana. Y seguramente... ¿Terminan mañana ya? Y mañana ya terminan las vacaciones de invierno, sí, sí, sí. ¿Qué rápido se pasa? Tan rápido, mirá. Recién mostrado que estaba el sol a pleno ahí en la punta de la playita. Qué lindo que se ve el mar, ¿eh? Sí, y ahora ya queda esa porción más chiquitita, obviamente, en donde se apiña toda la gente y ya algunos ya se van a retirar, obviamente, por el frío, ¿no? Pero bueno, 11 grados tenemos en la ciudad de Mar del Plata. Mirá, allá hay un barquito pesquero que está saliendo a esta hora. Un poquitito de solcito allí en la punta, en la entrada al puerto. Es un momento muy especial también para aquellos que, obviamente, salen a trabajar, ¿no es cierto? A buscar la pesca de todos los días. Claro. Bueno, y vamos a hablar con Bernardo Martín, que es el presidente del ente de turismo de la ciudad de Mar del Plata, a propósito de hacer una especie de balance. Claro, tal cual. De cómo han sido estos días. Bernardo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien. Un placer compartir la tarde con ustedes. Gracias, gracias por estar hablando. Muchas gracias por mostrar a Mar del Plata. Es que a nosotros, bueno, toda la Argentina, ¿no? Pero Mar del Plata tiene un encanto muy especial también, por lo que significa, obviamente, también, ¿no? Y sí, es un clásico. Exactamente, exactamente. Bueno. Así es, está en el imaginario de todos los argentinos, creo que lo tienen guardado. De nuestro mayor valor ese. Totalmente. ¿Quién no ha veraneado alguna vez, aunque sea en la ciudad feliz? Bueno, yo la primera vez que conocí el mar fue en Mar del Plata. Ah, bueno. La primera vez que conocí el mar fue en Mar del Plata. Yo prácticamente todos mis veranos de chiquito eran en Mar del Plata, así que uno tiene un cariño muy particular. Bueno, Bernardo, nos cuenta un poquito. Si bien faltan 3, 4 días nada más, ¿cómo es el balance? ¿Cómo fue el balance de estas vacaciones de invierno? El balance es altamente positivo. La verdad que tuvimos muchísimos visitantes. Ya llevamos superados los 200.000 turistas, lo que nos hace el destino más elegido en la Argentina. Y para nosotros es un orgullo poder mostrar una ciudad viva después de todas estas cuarentenas que hemos atravesado y la pandemia que sigue vigente, pero que mostramos una ciudad segura para los turistas y un destino absolutamente seguro. No hemos tenido un solo caso en ninguno de los hoteles y con todos los resguardos y protocolos estamos demostrando que podemos ser líderes también en el invierno y eso para nosotros es muy importante. Claro, claro. ¿Cómo fue la apertura de hotel? ¿Cuántos son los hoteles que permanecen cerrados más o menos? ¿Cuántos son los que han abierto para esta temporada? Nosotros estamos con una oferta de 32.000 plazas, que es una muy buena oferta. Obviamente que hay hoteles que están cerrados, pero la dinámica de Mar del Plata siempre tuvo hoteles cerrados en invierno, lo cual todavía no sabemos cuál es una consecuencia de la crisis económica y cuál es la consecuencia de lo que normalmente sucede en el invierno. Hay que tener en claro que un afluente importante nuestro son los hoteles gremiales y esos están todos cerrados. Entonces, y esos claramente van a volver a abrir. Claro. Bueno, o sea que ustedes, digamos, en este balance positivo que hacen, ¿qué es lo que más ha funcionado? Además de, obviamente, el tema hotelero. No, ha funcionado la hotelería, sobre todo en los hoteles de 4 y 5 estrellas, prácticamente con ocupación plena. Y los corredores gastronómicos, todo el sector gastronómico ha trabajado muy bien. Los centros comerciales, la afluencia, eso es una bocanada de oxígeno para la ciudad. La verdad que... Y la ciudad se ha mostrado de la manera que es, como decían ustedes, y como lo reflejan las imágenes. No difiere que son imágenes anteriores a la pandemia y la ciudad está muy, muy parecida y enriquecida con los corredores gastronómicos. Ahora, donde antes había un auto estacionado en la calle, hoy te encontrás un deck gastronómico y un lugar y gente sentada en la calle consumiendo y disfrutando de la gastronomía, que es uno de nuestros íconos, ¿no? Claro, claro, tal cual. Obvio. Solamente recuerdo estar en el puerto ya y comiendo pescado, ¿no? Ahora, bueno, me parece que esto es una buena noticia para lo que va a venir, ¿no? Que es el verano. Así es, así es. Es un buen anticipo y yo creo que de acá en más vamos a ir avanzando. Primero, semana a semana vamos avanzando en la reactivación, en la apertura de los comercios que cerraron, en la reapertura de los hoteles y todo eso hace pensar en un verano pleno. Ojalá, obviamente que no nos olvidamos que existe una pandemia, que estamos en una pandemia, con lo cual todo lo que hacemos lo hacemos cumpliendo los protocolos y respetando a rajatabla todos los cuidados sanitarios de nuestros visitantes. Pero no obstante eso, creemos que se va a ir avanzando en una liberalización y llevando a la ciudad a un marco más favorable. ¿En qué situación está el Costa Galana? Porque la verdad que cuando leímos la noticia de que cerraba nos dio muchísima pena, muchísima pena. Sobre todo también... No, el Costa... Sí. Perdóname, no. El Costa Galana está abierto, está funcionando plenamente. Me parece que te referís a torres de Manantiales. Ah, perdón. Sí, sí, Manantiales. Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. No, no, por favor. El Costa Galana está pleno. El Manantiales está avanzando en un proceso de reconversión. Ajá. Están pasando del servicio de hotelería a un servicio de alquileres mensuales. Ah, perfecto. Pero, bueno, obviamente que es un cambio en su forma de funcionar. Ah, perfecto. Pero está avanzando en un proceso de reconversión y te imaginás que dos torres tan emblemáticas de la ciudad no pueden quedar cerradas. No, claro. Van a seguir trabajando para el turismo. De otra manera, perfecto. De otra manera. Son las reconversiones que estamos viendo en todos los modelos de negocios que nos lleva a la pandemia. Claro. Todas las actividades se están reconvirtiendo. Bueno, la hotelería tampoco escapa a este fenómeno. Y, Martín, ¿cómo ha tomado la ciudad a propósito de los últimos temporales, sobre todo este último de esta semana, donde, por ejemplo, el mar de Tuyú, bueno, arrastró prácticamente el mar a una casa. No ha ocurrido en Mar del Plata, pero sí han tenido lluvias, viento fuerte, viento intenso. Fue muy fuerte. Lo que más molestó, más que el viento y todo, es el fenómeno del mar. O sea, es la naturaleza. Sí. Y vivimos en un entorno marítimo y el mar, cuando enviste con la sudestada, realmente causa daño y ha causado muchísimos daños, sobre todo en los balnearios que están más pegados a la costa, digamos. Se ha llevado mucha arena, que ahora hay que trabajar en reponerla. Y, bueno, pero felizmente no ha hecho daños estructurales fuertes. Claro. ¿Qué piensan de las vacaciones de verano? Creemos que va a ser un muy buen momento. Un muy buen momento donde vamos a ver... Creo que todos los cañones están apuntados a que vamos a tener una buena temporada. Hoy la gente se siente muy segura viniendo a la ciudad. Estamos dando un entorno muy seguro y frente al resto de los destinos. Hoy ir a Brasil o al exterior, digamos, abro de Brasil porque es nuestro competidor más cercano, ¿no? En el verano ha generado que la gente mire otras cosas. Cuando le hice un viaje, mire cuál es la capacidad hospitalaria. Tengo... Mi obra social me cubre en tal lugar. Tengo posibilidades de llegar en mi auto, que es un hecho esencial también. Hoy el auto se ha convertido en el medio de transporte favorito. Más del 90% de los arribos se dan en su propio automóvil, lo cual lo convierte en una burbuja sanitaria ideal, ¿no? Y con respecto a la temporada, ¿ustedes la van a lanzar cuándo? ¿Para el mes de diciembre, me imagino? ¿O la van a adelantar un poco? Nosotros lo que estamos haciendo es un posicionamiento de la marca en forma permanente y vamos a estar haciendo un evento ahí en la ciudad de Buenos Aires antes a fines de septiembre y después otro en noviembre, que son los lanzamientos de la temporada clásica de Mar del Plata. Así que sí, lo estamos anticipando porque creemos que tenemos que alargarlo, que la gente ha elegido venir por más tiempo, que planifica y queremos mostrar que la ciudad está abierta. Está abierta y es segura. Son las dos cosas que queremos mostrar en forma reiterativa. Yo no sé si es, digamos, del sector suyo, tampoco quiero meterlo en un compromiso, pero digo, ¿han hecho una estimación de cuánto gastó el turista diariamente en la ciudad, más o menos? No, no tenemos una estimación. Sí, lo que le puedo decir es que ya superamos los 200.000 turistas en estas vacaciones de invierno. Claro, porque el año pasado no hubo vacaciones de invierno. Claro. El año pasado no hubo y en el 2019 tuvimos alrededor de 240.000. Para estar arriba de 200.000 en esta época, nos marca como el destino más elegido en el invierno en la Argentina. Y eso para nosotros es un motivo de orgullo. Yo pensé que era una cifra muy baja, teniendo en cuenta que estamos todavía en pandemia. No, no. Pero la verdad que se acercaron mucho a un momento natural como era el 2019. Exacto. Estamos un 12% abajo del 2019, lo cual es muy, muy bueno. Muy bueno. Es muy, muy bueno. ¿Y de qué lugares preferentemente han venido los turistas? Son vecinos de ustedes, la mayoría que han venido. Ah. Son la gente de Capital Federal y el Gran Buenos Aires es la que prefiere nuestra ciudad y lo eligen como destino, ¿no? Fundamentalmente. Después vienen de todo el país, pero obviamente que el principal centro emisor es la Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Claro, claro. ¿El casino funciona o no estuvo abierto? No, el casino no está funcionando. Nosotros estamos en fase 3 que determina la provincia de Buenos Aires donde no están abiertas las salas de juego. Pero sí están abiertas el resto de las atracciones de Mar del Plata. Lo único que no funciona son las salas de juego. ¿Y el Sacoa? ¿No se acuerdan? Sacoa está abierto. ¿Querés ir a los jueguitos? ¿Está abierto Sacoa? Pueden ir a los jueguitos. Pueden ir a los jueguitos, pueden ir a comer churros, pueden ir a comer raba, pueden pasear por las 47 kilómetros de costa que tenemos, que están siempre abiertos y es el lugar más seguro de la Argentina. Sí, señor. Sí, exactamente. Bueno, Martín, queríamos saber cómo había sido, obviamente, el balance, cómo se están preparando. Vamos a hacer lo propio también con otros balnearios de otros municipios, en realidad, porque obviamente interesa. Y sobre todo, si vamos a estar vacunados, que es lo que esperamos, estar vacunados con las dos dosis de acá al verano, con los recaudos necesarios, obviamente, poder disfrutar también y que vaya, en este caso Mar del Plata, recuperando todo lo perdido durante el año pasado. Así es, es nuestra apuesta y es la invitación permanente abierta a volver a la ciudad que enamora a todos los argentinos, que la tenemos, creo que todos los argentinos la tienen guardada en un lugar de su corazón y la sienten como propia y que se sientan, que no necesitan invitación para venir porque es su propia ciudad. Tal cual, tal cual. Ahí tenemos la página de Mar del Plata, www.turismomardelplata.gov.ar, ¿correcto? Así es, ahí van a encontrar todas las actividades que tenemos programadas durante todo el año, no solamente en este receso invernal, sino que Mar del Plata tiene actividades durante todas las semanas y todos los días del año hay algo para hacer. Está muy bien. Martín, le mandamos un abrazo grande y gracias, ¿eh? Muchísimas gracias, muy amable. Buenas tardes. Hasta luego. Qué lindo Mar del Plata, yo te digo, a hacerse escapar, hay un montón de lugares, ¿no es cierto? Pero digamos, Mar del que tiene todas las opciones. Por supuesto. También, ¿no? El shopping, bueno, todo. Ahora algunos estarán más o menos abiertos, pero está bueno también, ¿no? En esto de, bueno, la gastronomía, todo, todo lo que... Sí, y ojalá que la plaza teatral esté a full, ¿no? Este verano porque se resintió muchísimo, muchísimo. Yo creo, a mí me parece que va a estar más fuerte, me parece, va a estar más fuerte la plaza de Mar del Plata, que la de Córdoba. Es una idea que tengo, porque estuve hablando el otro día con gente y me decía, me parece que hay, depende cómo venga el panorama de las vacaciones de invierno, es el termómetro que vamos a empezar a tener o analizar, me decía, para el verano. porque la gente la gente a veces se vuelca a lugares donde hay más amplitud. Exactamente. Mar del Plata, Pinamar, Miramar, toda esa zona. No digo que a Córdoba no vayan, pero como en esto de pandemia está pasando mucho, o ha pasado mucho, que los que viven cerca de los lugares o de los centros turísticos concurren, es decir, no viajan, por ejemplo, el que vive, no sé, en San Luis, no viaja a Mar del Plata, antes viajaba a Mar del Plata, a Pinamar, lo que sea, hoy se queda más o menos en zona, entonces va a Córdoba, va a Mendoza, es como más sectorizado, esto es lo que me decían, tenemos que ver con el correr de los meses y cómo esté el ánimo de la gente. Bueno, vamos a cambiar el tema. Sí, vamos a cambiar